En San Nicolás está Claudio Escribano, director de Sociedad Anónima de la Nación, fue secretario general y subdirector de la Nación, presidió ADEPA, es miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas y de Periodismo. Claudio, un placer muy grande. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El placer es recíproco, Eduardo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Efectivamente, en San Nicolás muy bien, con una gran muestra que pone de manifiesto el potencial del campo, la voluntad de seguir adelante, de forzándose, de innovar y de darle creatividad nueva a todo lo que se hace en materia agropecuaria. Pero el espectáculo tanto más grande yo creo que está fuera del predio, que es las extensiones enormes que uno ve de una soja, un maíz y sorgos, incluso que son de calidad excepcional. Yo creo que vamos a tener una cosecha muy grande y muestra que el tatadíos puede quitar y también dar. Para el año pasado fue un año terrible para el campo argentino. Con solo decir que el INTA de Pergamino hizo saber que desde los registros de 1910, la sequía de 2022, que se proyectó sobre los resultados de la campaña de 2023, fueron los peores en 112 años, que se cuenta usted, un hombre pudo haber vivido 100 años y no haber presenciado una tragedia de esa naturaleza para el campo. Y ahora tenemos una compensación que tal vez no sea una campaña récord, aunque yo creo que sí, en algunos lugares, no más de 20, de 30 kilómetros de aquí. Y muestra que al campo no hay que medirlo por los resultados de un año, hay que medirlo a través de promedios. Bueno, cómo le fue al campo en los últimos tres años, cómo le fue al campo en los últimos cinco años, dividir y ahí está el resultado que realmente muestra cómo van las cosas. Claudio, me gustaría una reflexión suya sobre estos ochenta y tantos días de gobierno de Javier Milei. Bueno, está fuera del personaje, está fuera de manuales, y por eso ha provocado un shock, un shock de perplejidad en la clase dirigente argentina. Si uno observa qué pasa con los partidos tradicionales, no es que no sepan dónde van, es peor, no saben dónde están. Exactamente. Están destruidos. ¿Dónde está el radicalismo? ¿Dónde está el pro? Ha sido un reactivo de características tal vez nunca vistas por la forma en que irrumpió la política argentina. Yo tengo una idea que es que el 19 de noviembre la mayoría de los argentinos no votó. El 19 de noviembre la mayoría de los argentinos vomitó, que es otra cosa distinta. Vómitó, yo lo había dicho optó, pero usted dice vómitó, ¿por qué vómitó? Yo digo que vómitó porque se sacó de su interior toda la porquería que había tragado a través de décadas, en un hartazgo, en una náusea de magnitud incontenible. Y esa mayoría, bueno, está en medio de ese charco de un gran vómito y encuentra que el personaje, lo que ha dicho, lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo con un estilo muy complicado. Es un hombre de características coléricas irascibles. Yo lo observaba ayer cuando estaba en Expo Agro, pero en la primera parte de su visita en un auditorio ante el cual él hablaba y observaba la presencia de su hermana con la cual se había reunido antes de ingresar en esa otra carpa. Y yo creo que cuando él dice la jefa, yo creo que es un hombre que está necesitado de un jefe, más allá de ese carácter agresivo, omnipresente que tiene. Hay un punto en que creo que él acepta que necesita una contención, una contención emocional. Alguien que le ponga los límites, por eso lo llama el jefe. Ni siquiera la jefa, el jefe. Yo creo, claro, y yo creo que es en serio, no es una manera de distinguir a una persona. No, es así. Así como era colérico en lugares donde él se desempeñó ante la autoridad máxima, era respetuoso. Y más aún en las manifestaciones, un hombre de fuerte espiritualidad, esa invocación a Dios permanente. De modo que él tiene idea de que necesita que alguien le ponga límites porque él por sí mismo no puede y se le salta la cadena. Y esto conduce a hechos terribles. Ayer se manifestó con dos calificativos para referir la situación por la que pasa el exgobernador de Jujuy. Y son expresiones... ¿Se cortó? Hola. Son gajes del oficio. Exactamente. Usted me estaba hablando acerca de lo que usted llama en su nota el arte de injuriar. Usted dice que Milley tiene un liderazgo provocador que obliga a indagar en el histrionismo del enojo. Sí, más o menos eso. Usted captó la esencia, en definitiva. Bueno, injuriar se injuria siempre, pero hay maneras de hacerlo. El presidente no usa el floreste, el presidente usa el garrote. Y con el garrote en la mano no se puede estar gobernando permanentemente. Yo creo que por eso hay que volver a los elementos que lo rodean y pueden actuar como un factor de contención. Ayer lo observaba al ministro del Interior y, bueno, me decía, si alguien me preguntara, a ver, ¿dónde hay una figura que se puede contraponer a la del presidente por sus calidades emocionales, su serenidad, su capacidad de diálogo? Dije, bueno, ahí la tiene, el ministro del Interior. Franco. La misma hermana, yo creo que, bueno, no es una señora graduada en ninguna universidad y ha sido no más que una repostera. No me importa lo que cuenta aquí, es la capacidad que tiene de contener emocionalmente a su hermano. Yo creo que este es un elemento muy importante. Le agradezco infinitamente, Claudio, mi respeto y mi cariño de siempre. Bueno, muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. 8 y 27 minutos.